Arrancamos nuestro programa presentando a la licenciada Romina Luna, ella es psicóloga de Estimarte Más, especialista en autoestima y dependencia emocional. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, tiene que ver con las crisis de pareja, especialmente qué es una crisis y sobre todo cómo se vive justamente en el entorno de la pareja, el entorno familiar y cuáles son las consultas más frecuentes que llegan a su consultorio en este sentido. Aquí presentamos a la licenciada en psicología Romina Luna. Bueno, vamos a hablar lo que para la psicología serían crisis, crisis en general. La crisis es una situación que nos saca de la comodidad, lo vamos a hablar como a lo cotidiano, puede ser evolutiva o puede ser accidental. Una crisis evolutiva en una pareja puede ser por ejemplo salir o cambiarse de un país al otro o que a alguno de los miembros de la pareja le toque hacer una modificación en su área laboral o que esa persona quiera hacer una modificación en su vocación o de repente un futbolista o un empresario tenga que retirarse del país por ejemplo para abrir otra otra empresa o lo que fuera y tenga que dejar un largo tiempo por ejemplo a su pareja o a su familia. Eso sería algo como evolutivo como propio del crecimiento de la vida en donde siempre tenemos que tener en cuenta que la individualidad afecta al sistema de la pareja y el sistema también. En cambio de repente por ejemplo pasar por la muerte de un ser querido, pasar por la pérdida de un hijo por ejemplo, pasar por la pérdida de un trabajo, se entraría dentro de lo que es una crisis accidental en algunas de las partes de la pareja, pero cuando la pareja atraviesa una crisis como esa unidad que es la pareja, lo importante es chequear cuáles son las creencias, cuáles son las ideas que cada uno ha formado en su vida en relación a una pareja. Hay una idea muy encriptada, instalada, así como arraigada, sobre todo en los latinos, creo que fue en todo el mundo, que la pareja es la pareja para toda la vida, ese era el paradigma antes, que había que aguantar, que soportar, que te casabas de una vez y para siempre y en esta época ese paradigma está tambaleando y está haciendo tambalear el sistema y ya no se adecua las creencias que teníamos sobre la pareja antes con las que hoy día son funcionales para esta nueva época. Fijate que antes costaba mucho que llegue la información, costaba mucho que aceptemos los cambios, nuestras abuelas hablaban mucho de aguantar, de soportar en la relación de pareja. En la actualidad vos te estás dando cuenta que estás teniendo un problema de pareja cuando tus funciones vitales empiezan a estar como alteradas. ¿De qué manera, por ejemplo? Por ejemplo, el descanso no lo puedes disfrutar bien, viste que todavía hay muchas parejas que duermen juntas y el descanso se ve afectado cuando dormís a la par de esa persona o tu alimentación o cuando empiezan a chocar en todas las creencias, en los valores, no hay respeto, donde la pareja no tiene que ser necesariamente igual para ser pareja, pero sí respetar los gustos, respetar los deseos, los pensamientos del otro. Ni siquiera hace falta que tengas exactamente la misma creencia religiosa o política si vos tenés la capacidad de respetar. En la pareja, otro de los indicadores de que estás sufriendo un conflicto es la disminución de la actividad sexual, por ejemplo, o la falta de admiración, la falta de respeto, la falta de conexión. Viste, cuando te mirás en los ojos del otro y es como si no reconocerías a esa persona, empiezas a darte cuenta que hay, normalmente siempre hay uno, que es el que se da cuenta, que es el que pide, que es el que empieza a reclamar. El que empieza a exigir. Sí, exigir, demandar, a veces a llorar, a veces a pedir de muchas formas y el otro a veces está sordo ante las emociones o ciego ante la necesidad de la pareja. Claro. Entonces la pareja puede entrar en un círculo de destrucción o en un círculo de reanimación o de reconstrucción y transformación. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué hace la pareja cuando dice, bueno, estamos pasando por esto, por una crisis? ¿En qué momento es lo que se recomienda decir, bueno, podemos consultar a un profesional y podemos salvar esto? Tenemos que estar como muy conscientes de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. Primero, porque el cuerpo te empieza a decir cosas en relación a la pareja. Tomar conciencia de cómo está tu cuerpo a la par de esa persona, cómo están tus emociones, cómo te sentís cuando estás con esa persona. Y después es identificar cuáles son las áreas que están mal. Decir, ok, cómo está mi descanso, cómo está mi alimentación, mi actividad física, mi rendimiento laboral, cómo está mi vida social, ¿sí? Y empezar a chequear mi propia vida, hacer siempre primero un diagnóstico. Después que vos haces ese diagnóstico personal, empezás a chequear cómo eso individual está afectando a la relación de pareja. El estrés individual y el estrés económico o el estrés por una enfermedad que tiene que atravesar alguna de las partes de la pareja o por la pérdida, puede hacer que absolutamente cualquier conflicto de la pareja se exacerbe. La pareja es un espacio que elegimos consciente y voluntariamente. Entonces, cuando vos chequeás y decís, ok, estamos siendo muy afectados en la comunicación, no hay tiempo de pareja, no hay buen diálogo, no hay una empatía, una compasión el uno por el otro, la frecuencia sexual ha disminuido un montón, la conexión emocional, esa conexión que va más allá de lo sexual, ha disminuido mucho. Es decir, si te importa ese vínculo, inmediatamente lo primero que tendríamos que hacer es sentarnos y planificar, porque el ritmo de vida actual, la modernidad, nos lleva a que siempre la pareja queda al último. Porque primero está el trabajo, cumplir todas las obligaciones, las responsabilidades, los hijos. Entonces, sentate y planifica con agenda, ok, todos los jueves a las 6 de la tarde vamos a ir a tomar un café solos. Y una vez al mes, salida de pareja uno o dos días solo para la pareja. Empezar a crear espacios de reencuentro. Y ese es un tip. Y el otro tip es sentarnos a hablar, por lo menos una vez por semana, lejos de la casa. Lo mismo que yo recomiendo con los adolescentes, o cuando hay conflictos económicos, o cuando hay cualquier conflicto que haya en la familia y en la pareja, o con los hijos, salir a hablarlos fuera de la casa. Bien. Fuera. Y empezar siempre preguntando con cómo te sentís. Entonces, yo siempre recomiendo que estas salidas semanales, donde cada uno pueda descargar y decir, yo me siento así en relación a esto de la pareja. Y otra cosa muy importante es saber que la pareja no es tu terapeuta. ¿Sí? Estos son pasos previos, chicos, antes de tener que llegar al terapeuta. Entonces, es decir, con tu pareja puedes hablar cosas de la pareja y cosas de la familia. Pero no es que le vas a ir y le vas a tirar todo el fardo de toda la carga de tu vida, de tu trabajo, de tus amigos, de tus colegas, de esto, de lo otro. No, no es tu terapeuta. Tenés que aprender a gestionar tus emociones. Si no podés solo, buscá una ayuda profesional y tenés tu espacio. Entonces, estos son pasos previos. Cuando ya estás observando que el diálogo está cada vez más afectado, que todas tus funciones internas, íntimas, están afectadas, como tu descanso, tu alimentación, la actividad física, no estás teniendo nada de autocuidado. Hay muchas funciones importantes, vitales, que vos estás descuidando y que eso también le afecta a la pareja, es cuando la persona debería, de manera urgente, consultar con un experto en salud mental, tanto a nivel personal como a nivel de pareja. Y sí es importante entender que el paradigma viejo de pareja hoy ya no funciona y que si te está haciendo mucha cantidad de daño, te aporta mucho más dolor, más sufrimiento, más inconformismo, más frustración, muchas veces lo mejor es poder soltar esa relación con sabiduría, sabiendo que va a volver otra con características muy parecidas si es que vos no sanás. Porque al final de cuentas, la relación de pareja es una relación que viene para ayudarnos a amar y a sanar. Perfecto. Hermoso mensaje. Muchísimas gracias, Romy. Como siempre. Gracias a vos, Cari, también. Muy amable. Gracias.